Un hombre adulto fue retenido por vecinos y padres de familia de la Escuela Margarita Maza de Juárez, ubicada en la Colonia Esperanza y entregado a policías municipales, acusado de un presunto intento de privación de libertad en contra de un estudiante menor de edad que aseguró que la persona detenida estaba por fuera del plantel y la tomó de los brazos intentando sacarla, pero empezó a llorar y a gritar e intervinieron el personal docente y padres de familia que llegaban por sus hijos alrededor de las 12 del mediodía. Él tenía en su poder un arma de juguete y según los vecinos mencionaron que era policía, lo cual no pudo acreditar. Personal de la escuela reportó los hechos al número de emergencia, llegando elementos de policía municipal y estatal en los momentos que algunos ciudadanos intentaban golpear al detenido que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común.